Si tú no tienes tu cuarto que busque en la calle de pendejo, las evas que están bebiendo, la botella más baja parece un gol. Me veo heavy, de prenda heavy, quiero que me griten esta canción. De cuartos heavy, mi planta heavy, los que en el taquillado con esta canción. Si tú tienes festivo y te la buscas como sea, si tú tienes tu cuarto y te la buscas como sea, si tú tienes festivo y te la buscas como sea, sincere, hey, Jessie y te la buscas como sea, wea, weaa, efeffetivo, 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 yатов, efeffetivo, 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 efeffetivo. Hoy es mi día y la calle a mí me llama pinta festivo y las plantas que no falla… Ta buena la jugadas, si tú fuma mente a nadie cuando freno en una disco, las botellas son bucanas. Baquea que heavy, las mujeres que están buenas. Los flores sin efecto uno llega. Pásame tu número en una servilleta que al final de esta noche conmigo te secuestra. Tú tienes efectivo y te la buscas como sea. Huea, huea. Tú tienes tu cuarto y te la buscas como sea. Huea, huea. Tú tienes efectivo y te la buscas como sea. Huea, huea. Tú tienes tu cuarto y te la buscas como sea. Huea, huea. Efectivo, efectivo, efectivo. 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 Huea, huea. Ando en la calle sin miedo y dispuesto. Huea, huea. Cambiando la Wii, controlando el gueto. Huea, huea. Rompiendo niveles y es como saber de esto. Huea, huea. En el beat tengo a Charlie y mi cuarto creciendo. Huea, huea. Y rente la tienda la tienda la tienda la tienda la tienda. Y rente la tienda 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 la tienda. Huea, huea. De dinero, montura, güey, califa y vainas raras. Soy el canal si no hay luna de esos basta. Hablen conmigo que yo entro aquí con2 y donde frena la esencia. Un atentado que llegó. Que frenarte en la mesa, así la requerga y tu cerveza Y usted que te quemas cuando chagas, tígeres Pero de muñequito arrecotado es que tú corres y tú ves en los bolsillos Y tú tienes efectivo y te la buscas como sea Wea, wea Sí, tú sabes quién yo soy Enzimani, AKJ la esencia DJ Charly, el maestro, nigga Ariel, anota esa Que lo que es, mi team manicorita Corita, Corita